Les preguntamos a dos familias, ¿cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex reinventó los jabones antibacteriales. Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales naturales de la piel con óleo de linaza. Y continúa actuando a lo largo del día. ¡Wow! ¿Me das un Protex? Naturalmente. Protex, para la buena salud de tu piel.